el citas la que corre un poquito si pegaba no tiene una corretas si, mira, mira, aca le gusta jugar ni si, tia, que te va a matar cintia loca cintia loca Cintia loca Escucha que juerga Escucha que juerga Cintia no, no, no De ahí no No, Cintia Cintia loca Cintia loca